Enormes rocas y peñascos de una loma que se desmorona caen sobre la cinta asfáltica del boulevard Isidro López Tartuche. Al norte de este boulevard, pasando la colonia Brisas, se registra este problema que pone en riesgo a los automovilistas y peatones que pasan por ese lugar. Los conductores tienen que invadir parte del carril contrario para evitar chocar con las grandes rocas que están al borde de la cinta de rodamiento. Por las noches el riesgo es mayor debido a que este boulevard de Saltillo está en los límites de Ramos Arispe y no cuenta con sistema de alumbrado público. Solicitaron por medio de RCG la intervención de las autoridades para retirar las piedras y de ser posible colocar una malla en la loma porque más grandes piedras están a punto de caer. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.